Tras el nuevo hecho intimidatorio contra el exmandatario de los abreguenses, su verdadero Sánchez Ortega, se adelantan las investigaciones pertinentes de parte de la Policía Judicial. Los videos de cámara de seguridad son pieza clave para lograr establecer quiénes serían los autores del atentado. Se bajan dos sujetos en una moto, llegan a una moto y realizan unos disparos frente a la vivienda, impactando a la puerta de la vivienda, y posteriormente uno de los sujetos lanza lo que parece ser una granada de fragmentación contra el balcón en el segundo piso. Ahí tenemos unos registros en video y se está trabajando sobre esa información, sobre las personas que cometeran el hecho. Ahí ya hay unas informaciones que pueden llevarnos a... que nos conducen a la resolución de esta situación. Un tipo de hecho sacó a él y le hizo entrega de ese documento. Se lo entregará al alcalde. Por parte del exalcalde, ya han sido denunciados dos hechos intimidatorios en su contra. El primero, presentado el 25 de julio del año 2018, donde le fue enviado un panfleto por parte del EEPL. Y segundo caso, registrado el 14 de enero del año 2020, donde fueron pintados algunos grafitis también alusivos del EEPL en su vivienda y, posterior a ello, realizaron varios disparos. Ante esto, se busca esclarecer si este tercer atentado se atribuye al mismo grupo armado ilegal. Estamos hablando de unos delincuentes, pero no sabemos inicialmente si serían de algún grupo armado ilegal. Estamos trabajando sobre esa información, sobre la recolección de más datos que nos permitan a nosotros acercarnos a la resolución de esta situación. Por tal motivo, se busca garantizar la seguridad para el exmandatario de parte de la Policía Nacional. Por consiguiente, se espera identificar a los responsables de esta acción intimidatoria contra el exalcalde de Ábrego, Hubert Darío Sánchez Ortega.